La semana pasada fueron robadas 14 camionetas de una empresa privada en el sector de Puerto Seco y a los días posteriores se logró recuperar 5 de estos vehículos, recuperaciones que coincidieron con las operaciones conjuntas realizadas en colaboración con la policía boliviana, facilitando el retorno de algunos móviles que ya habrían cruzado la frontera. Hubo un ilícito donde se robaron 14 camionetas en la semana pasada, del cual fue dentro de una empresa privada, se cursaron las infracciones correspondientes a seguridad privada, ya que siempre emergen en este caso infracciones de seguridad privada, ya que era un recinto que tenía su custodia y se va al departamento de C10, va, verifica y se procede a las notificaciones. En esto dar cuenta solamente que en los últimos días posteriores se logró la recuperación, la primera recuperación de 3 vehículos y en la última hora la recuperación de 2 vehículos también más de los 14 que habían sido sustraídos. Esta situación se produjo casi en paralelo con un servicio conjunto que se está desarrollando con la policía boliviana también, lo cual facilitó mantener en parte algunos de estos móviles que habían sido sustraídos en el territorio nacional, entorpeciendo su salida. Se presume que el resto de los vehículos podrían haber salido ya de territorio nacional por alguno de los puntos. Esto en el contexto en que antisociales habrían ingresado por la fuerza y maniatado a los guardias de seguridad de la empresa privada, y posteriormente se logró detener a uno de los sujetos, además de la recuperación de 5 camionetas, gracias a los servicios de seguridad en la frontera con carabineros. Bueno, el contexto de esto fue básicamente que según el relato del guardia que se encontraba en el lugar, habría sido maniatado, y al lograr zafarse de esto, él salió del lugar logrando detectar que habían sido sustraídos 14 vehículos. Recordar también que en las 5 recuperaciones, en la primera de 3, se logró la detención de un individuo boliviano, logrando escapar otros 3 individuos más otro vehículo hacia el territorio del vecino país en la intervención de carabineros en su momento. Ahora, el hecho de que haya sido una persona detenida ya es un logro porque nos permite establecer ciertas vinculaciones en su detención, obviamente, en base a sus declaraciones, se espera lograr vinculaciones respecto a los autores de estos hechos, quienes habrían organizado este tipo de delitos que no son muy habituales. Tiempo atrás, meses atrás, tuvimos otro hecho con otras empresas, si ya no recuerdan, que fueron 8 vehículos, y no se descarta ninguna arista en esto. Se presume que el resto de los vehículos podría haber salido del territorio nacional a través de diversos puntos de traspaso fronterizo, por lo que carabineros aseguran que han intensificado los esfuerzos conjuntos con el personal del ejército y de la policía boliviana, para controlar y recuperar móviles robados y sacados de Chile en puntos de traspaso, lo que podría arrojar luz sobre los autores de estos delitos.